El caso de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido, sigue generando gran conmoción a nivel nacional. A casi cuatro meses de su desaparición, un nuevo giro en la investigación podría complicar aún más a María Noguera, la madre de Loan. Según Mónica Chirivín, abogada de Laudelina Peña, tía del menor, Laudelina está lista para dar un testimonio crucial ante la justicia que pondría Noguera en el centro de las sospechas. La abogada Chirivín adelantó que su defendida, quien se encuentra detenida e imputada en el caso, tiene pruebas que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido el pasado 13 de junio, día en que Loan fue visto por última vez. Hablamos un poco del caso de Loan y esta información que has publicado en tus redes sociales de este cruce entre abogados de la familia. Sí, a ver, vamos a poner un poco en contacto, ¿no? Ayer, el doctor Mández presentó un escrito donde acusa a la doctora Chirivín, que es la abogada de Laudelina, y también va, si bien no lo menciona, a la doctora Chirivín la menciona en el escrito de Marcos, pero también la apunta a Hanson. Si bien no lo menciona, pero apunta a Hanson, porque esta mañana la menudo llevó parte del escrito, ¿no? que son 14, 15 de foja, leí, leí y ¿por qué? Que creo, Marcos, que la doctora Chirivín desde hace un par de semanas viene hablando que Laudelina va a dar información que ella en su momento consideró que no era relevante, pero con el colegio de los días, y de cuenta que hay algo que tiene relación a la desaparición de Loan, por qué algunas personas en el lugar, en el caso de la escuela Catalina, cuando llegaron y se encontraron de esta novedad, digamos, de que Loan estaba desaparecido y cuando no encontraban, algunos familiares directos, que habrían esas manifestaciones, como dando a entender de que sospechaban que algo podía haber pasado en cuanto a lo que le pasó a Loan, ¿no? y que eso resultó, digamos, pareciera como un malestar en la familia y, bueno, a través de Méndez, María y José, porque tiene una particularidad en Méndez, desde que está solo, digamos, desde que está más burlando, todos los escritos que presenta Méndez a pie de los escritos firman María y José. Y también llama atención porque teniendo el poder como abogado, digamos, eso no es necesario, pero bueno, lo hace, ¿no? Y en este contexto, ayer presentó un efecto a su señoría, pidiendo, digamos, que se le da un llamado de atención a los abogados defensores con respecto al ataque sistemático que tiene el perito Masey y la familia de Loan por parte de algunos abogados y que también hace mención que hay que tener en cuenta, porque ellos dicen, ¿no?, que la doctora Chiribín habría tenido el contacto y que como que formaba parte de este grupo de profesionales de la asociación Tupuy que estuvo en la zona, ¿no?, y de los cuales están todos detenidos. Y o sea, como que hay que tener que también habría que apartarla del caso, ¿no?, hacen también un escrito Mendes diciendo de que recibe ataque él en los medios de comunicación en cuestiones que inclusive son injuriantes. Y el tema de Masey, a ver, recordamos que la primera persona, digamos, que pone de manifiesto el acción, el personal maldicioso que estuvo Masey, Hanson y Monty, cuando dicen de que habría ido a la casa de la hermana de Migliati a querer llevar a los dos menores a la granjala a hacer una especie de discusión privada. Recordamos que esa, 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 ese escrito que está presentado, la jueza había derivado al fiscal para que se investigue y dice que está en proceso, Marcos. Ese fue el primer punto que ha tenido en contra Masey. Y la semana pasada también se supo, y esto lo dice el público, la doctora Chiridín, de que Masey, su vehículo, habría llevado a María para que vaya a la casa de la uberina, donde está Macarena, y ahí están los menores, ¿no?, pidiendo que hable, que hable con la uberina y que digan y que digan lo que sabe sobre LOAN. Y todo esto mencionar habían puesto en conocimiento, su señoría, porque, bueno, en ese lugar hay menores y, bueno, no pueden tener ningún tipo de contacto con los menores por todos los presentes, ya conocemos, ¿no? Y, bueno, luego de saber eso es donde ahora Méndez presenta este escrito, apoyando a Chiridín, hasta inclusive, dicen que es pasivo, de calumnas y incurias, inclusive adjunta algunos links de algunas entrevistas en medios nacionales por parte de la doctora Chiridín, en donde ellos dicen que ella fue convocada por los miembros de la Fundación de Estudios para que defienda a la uberina en este caso. La uberina va a hacer hincapié en lo que sucedió ese día, durante el almuerzo que parece haber desencadenado la tragedia, señaló la abogada. Tal vez en su momento no le dio la importancia necesaria, porque jamás imaginó que eso podría estar relacionado con la desaparición de su sobrino, añadió Chiridín, dejando entrever que nuevos detalles están por revelarse. En este sentido, la abogada destacó que las observaciones de la Udelina sobre las conductas de varias personas presentes el día de la desaparición ahora cobran un nuevo sentido. Durante estos meses, lo que ella vio, escuchó y percibió ha empezado a tener más relevancia en el marco de la investigación. No estamos hablando de un lugar cualquiera, ni de situaciones triviales. La desaparición del niño dejó a muchos con interrogantes, pero las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, afirmó Chiridín. Uno de los puntos más sorprendentes es la referencia a El Naranjal, un lugar mencionado en varias ocasiones durante la investigación. Sin embargo, Chiridín fue clara al señalar que lo que su defendida observó no tiene relación directa con ese lugar. En cambio, la abogada insinuó que las pruebas que la Udelina tiene en su poder señalan directamente a la madre de Loan, algo que podría cambiar el rumbo de la causa. María Noguera en la mira. La situación se complicó aún más cuando se reveló que días atrás María Noguera se presentó de manera sorpresiva en la casa de Macarena, hija de la Udelina, para pedirle que contara toda la verdad sobre los hechos ocurridos el día en que Loan desapareció. Según Chiridín, este episodio fue sumamente irregular y generó incomodidad en la familia de la Udelina. La señora María tiene sus abogados quienes pueden canalizar cualquier inquietud a través de los cauces legales correspondientes. No es adecuado que se acerque directamente a la familia, especialmente cuando hay menores presentes, subrayó la abogada, criticando la acción de Noguera. Chiridín también destacó que cualquier duda que María tenga sobre lo sucedido podría haber sido consultada a través de la Udelina, quien ha dejado en claro que está dispuesta a responder todas las preguntas que sean necesarias para avanzar en la investigación. Lo que estamos viendo es una serie de movimientos que parecen desesperados por parte de la madre de Loan, agregó la abogada. El papel de la Udelina en la investigación La Udelina Peña, quien ha sido una figura central en la investigación desde el principio, ha estado detenida desde poco tiempo después de la desaparición de su sobrino. Sin embargo, su papel ha ido evolucionando conforme la investigación avanza y su próxima declaración ante la justicia es esperada con gran expectativa. Se espera que su testimonio, respaldado por pruebas que ha estado reuniendo, pueda arrojar luz sobre aspectos cruciales del caso que aún permanecen sin resolver. La abogada Chiridín se mostró confiada en que las pruebas presentadas por su defendida ayudarán a dar un giro decisivo en la investigación. Estamos hablando de una persona que ha estado desde el principio en el foco de la investigación, pero ahora, con el testimonio que brindará y las pruebas que aportará, estamos más cerca de descubrir la verdad, afirmó. Por otro lado, la investigación ha ido ampliando sus horizontes, involucrando a más personas del círculo cercano de la familia de Loan. En este contexto, se ha mencionado la posibilidad de que nuevas imputaciones se sumen en los próximos días y algunos allegados a la madre del menor también podrían ser llamados a declarar. Conclusión El caso de Loan Peña sigue siendo uno de los más complejos y mediáticos de los últimos tiempos en Argentina. Las revelaciones que podrían surgir de la próxima declaración de Laudelina Peña, sumadas a las pruebas que se están recopilando, podrían cambiar el curso de la investigación. Mientras tanto, las tensiones entre los distintos actores involucrados siguen en aumento y la presión sobre María Noguera parece intensificarse cada día más. ¿Qué sucedió realmente el 13 de junio? La verdad podría estar más cerca de lo que parece y las próximas semanas serán decisivas para el esclarecimiento de este trágico caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!